Bienvenidos a nuestro blog, bienvenidos al blog de Mia97.1.com Soy Carlos Zeta y aquí tengo a señor Jorge Gaseo Tenemos ni más ni menos que a nuestros amigos de Monitor que vinieron aquí a hacer parte de nuestro blog Así que vamos a grabar tres partes, esta es la primera Y pues aquí estamos con Jorge en una de sus entradas Adelante Jorge Así es, es Mia97.1 conmigo, una de las bandas que bueno, prometen bastante Va a empezar a subir bastante, como la espuma, como dicen por ahí en el bar Bueno, si ya están conmigo a Monitor, ¿Cómo están chavos? Buenas tardes, ¿Cómo andan? ¿Qué onda, Poli? ¿Cómo están? Saludos a todos Antes que nada, rápidamente antes que nada, quiero que se presenten ante nuestro público Nombre y por favor, ¿Qué instrumento tocan ustedes? Chuby, la batería Lenin, servidor, vocalista y segunda guitarra Roberto, primera guitarra José del Gordo, bajo Ellos son Monitor, un grupo de Tucson, Arizona Vamos a hablar con Lenin, por favor, en el momento este Son de Tucson, Arizona Y rápidamente, si me dices Monitor, ¿Por qué Monitor y qué significa para la banda? Ok, bueno, nosotros estamos tratando de buscar un nombre pequeño, comercial Hicimos una reunión con bastantes nombres, ideas que tuvimos en cada uno de nosotros Vamos a empezar otra vez, porque necesito que hables el micrófono más directamente Más cerca, ok Sí Porque no agarra, no agarra, no es como los otros elementales Que agarran el celular La agarraron, pero ahí va otra vez ¡Tiene otra vez! ¡Aquí, al! ¿Qué va a hacer? Dale, dale, así Es Mía 97.1 que estará por acá porque están saludándote Y el día de hoy tengo una super banda que estará con nosotros próximamente En el escenario de Mía 97.1 Y me refiero a Monitor ¿Cómo están, cabos? ¡Aquí, al! ¡Aquí, al! ¡Aquí, al! ¡Aquí, al! ¡Aquí, al! En los estudios de Mía están por acá Presentando nuestro primer material discográfico Ustedes lo van a tener por aquí Y pues agradecemos la invitación a Mía 97.1 FM Por invitarnos al concierto que vamos a hacer en vivo el próximo 3 de octubre Es un grupo local, Monitor Bueno, está muy prometedora Su música, muy interesante La verdad que yo creo que cuando una vez que lo escuchen Les va a agradar bastante Porque también unos ritmos ¿Se puede decir que es rock alternativo? Es rock alternativo Estamos de mezclar Mi compadre ya bautizó el género como rock mix Mi compadre ya bautizó el género como rock alternativo Mi compadre ya bautizó el género como rock alternativo Porque hay diferentes funciones